En Sonzón se implementarán una serie de acciones en contra de los diferentes tipos de violencia que se están presentando en los centros educativos del municipio. Esta decisión fue tomada a raíz de los videos que circularon durante esta semana por varias de las redes sociales, en los cuales quedaron registradas las riñas entre varias estudiantes de la institución educativa Braulio Mejía. Así que hemos convocado a reunión cuando ha habido una agresión en contra de una mujer por un hombre, también tenemos que reunirnos en esta ocasión que han existido unas agresiones entre estudiantes, entre unas niñas para ser más concretos. La reunión pretendía tomar acciones positivas frente a estos fenómenos, porque no podemos permitir que nuestras niñas y nuestras jóvenes se agredan por problemas que pueden ser solucionados a través del diálogo. No solamente es una institución, son casi que todas las instituciones las que padecen este fenómeno de las agresiones verbales y ya de llegar a los golpes, a los insultos, a molestarse por internet, por las redes sociales y esto no se puede permitir. Tenemos que que este fenómeno no se siga presentando y mediante las acciones vamos a tomar los correctivos. Por su parte la institución educativa Braulio Mejía tomará los correctivos necesarios con las jóvenes que se vieron involucradas en estas riñas. El Comité de Convivencia de la institución ha dado unas líneas en programas para que estas niñas fortalezcan los hábitos de la convivencia. Las vamos a citar algunos programas que tiene la institución educativa y que ellas públicamente realicen alguna actividad frente a lo que es la forma de convivir en paz, respetar al otro y que la agresión física no es el medio para solucionar las dificultades. El manual de convivencia contempla algunas sanciones de retiro por varios días, pero no van a perder el cupo en la institución. Ahí eso tendrá que ir acompañado de unos correctivos pedagógicos que los asumirá la institución y corresponderá a la familia y la obligación para que las niñas mejoren y estén asistiendo a todos estos programas. Dentro de los temas que más preocupa a los encargados de dar manejo a estas situaciones es el uso indiscriminado de las redes sociales en la difusión de este tipo de material audiovisual. El rector nos decía que iba a tratar de tomar el asunto de una manera privada, lo iba a corregir allá. Sin embargo, ya sabemos todos que se salió de las manos y a través de las redes sociales se ha compartido demasiadas veces este video y esto ha ocasionado un gran daño a la institución y al municipio de Sonzón porque nos están viendo como un referente de conflictos y no es así. Acá también hay muy buena educación y podemos corregir las situaciones a través del diálogo. Las redes sociales cuando son mal llevadas, cuando no se toman de manera adecuada, hacen muchísimo daño y ya lo hemos visto. Con las acciones que tomará la institución educativa también serán cubiertos los estudiantes que presenciaron y grabaron estas riñas por promover e incitar la violencia.